Expresidente de las Asociaciones Colombianas de Gastroenterología, Endoscopia y de Medicina Interna, Capítulo Central, y es Fellow de la American Gastroenterological Association y el Colegio Americano de Médicos. Bienvenido, doctor. Doctor Concha, mil gracias por esa amable presentación. Para mí es un honor y es un privilegio estar esta tarde aquí. Quiero agradecer inmensamente al comité organizador, al doctor Fabio Gil, haberme invitado y al doctor Gil decirle que haberme invitado a esta presentación ha sido para mí un verdadero reto, pero me ha permitido reflexionar sobre muchas cosas que parecen importantísimas en el ejercicio cotidiano de la medicina. Este tema es tan diferente a los temas convencionales que yo creo que Silvio Rodríguez inspira a mucha gente cuando lo ponen al frente de algo de lo cual no se conoce. En Estados Unidos se ha encontrado que la tercera causa de muerte es el error médico. Esto plantea un gran problema a nivel mundial. En Colombia aún no sabemos, pero ojalá nunca lo investiguen. Creo que no cabría los sitios para todos nosotros en los penales de reclusión. Tengo casi la seguridad y este es el problema que vendrá, vendrán los abogados. El Código Internacional de Ética Médica tiene una serie de preceptos, fundamentos que favorecen tremendamente la atención de los pacientes, la calidad de la atención y yo he elegido tres cosas que me parecen muy sencillas y quiero destacarlas aquí ahorita. Un primer precepto creo que es de perogrullo y es que el médico no debe recibir ningún beneficio financiero ni otros incentivos solo por derivar pacientes o prescribir productos específicos. A nivel mundial hoy día se quiere regular tremendamente esta actividad. El médico debe dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena independencia profesional y moral, con compasión y respeto por la dignidad humana. No se tiene una medida exacta qué significa competente. Yo aquí voy a hacer un acercamiento basado en la experiencia que se tiene al leer publicaciones y ver pacientes enfermos. Tradicionalmente el médico tiene un paradigma que es este. Basa, muchos médicos basan su práctica diaria y decisiones terapeutas y diagnósticas en esto, en la intuición, en la experiencia, en la fisiopatología y en el sentido común. Cuando un médico lleva mucho tiempo ejerciendo, y esto es a nivel mundial, él no dice esto, él no dice esto, pero sí es verdad que la gente siempre está pensando que hay mucha experiencia y se cree un Batman. Sin embargo hoy día eso ha cambiado. Hoy día existe un concepto y es la medicina basada en la evidencia que gráficamente significa mantener el paso a los desarrollos de la medicina. Un médico que basa su atención médica en la experticia clínica ante un problema del paciente no podría resolverlo satisfactoriamente si no utiliza esta excelente herramienta. Y es evaluar, mirar la investigación publicada y tener la capacidad de dirimir esos estudios, qué significan un ensayo clínico, está bien hecho, un metanálisis bien hecho. Después de eso debe con el paciente conversar y valorar si él está de acuerdo en aplicar lo que se está leyendo y se está publicando. Finalmente este es el concepto básico, la medicina será una práctica basada en evidencias, una evidencia que la experticia clínica del doctor, lo que se ha publicado y lo que el paciente prefiere que se le haga. Pero no es fácil evaluar la literatura médica a nivel mundial, los médicos no tienen la capacidad suficiente para evaluar la evidencia publicada. Y afortunadamente para nosotros hay gente experta que hoy día hace guías de práctica clínica y hay recomendaciones. Las principales sociedades científicas del mundo están empeñadas a nivel mundial a hacer esto, a hacer guías de práctica clínica con una metodología que es el GRADE, que permite al médico, al individuo, al científico tomar en cuenta estos preceptos fundamentales como esto. Una fuerza de la recomendación que dice fuerte a favor significa en esta terminología que las consecuencias deseables claramente sobrepasan las consecuencias indeseables y se recomienda hacerlo. Débil a favor es que las consecuencias deseables probablemente sobrepasan las indeseables. Pero quiero contar por ejemplo que fuerte en contra significa que lo indeseable supera el beneficio. Y cuando se evalúa la calidad de la evidencia, esto yo quiero recordarlo de manera muy precisa. Con base en lo que se ha publicado, la evidencia se puede graduar como alta y significa que es muy poco probable que nuevos estudios cambien lo que hoy se está haciendo. Esto significa que no todo lo nuevo es mejor. Es decir que hay publicaciones tan serias, tan contundentes que eso no va a cambiar. Y cuando una evidencia es baja, es muy probable que nuevos estudios cambien lo que hoy se está diciendo. Con base en eso entonces un médico, un profesional, un científico, tiene esto que se llaman los límites del conocimiento. En la medida en que empieza a leer, el horizonte es mayor. En la medida como se ve en este gráfico, en este muñeco, en este pictograma, lee ensayos clínicos, lee guías, sistemática review, metaanálisis, y definitivamente esto va a concluir él. Ya no soy un Batman. Y yo he elegido aquí ahorita unas enfermedades que me parecen importantísimas por su alta prevalencia y por la forma en que el médico la enfoca en el día a día. El síndrome de intestino irritable es una patología que afecta hasta el 15% de la población mundial. Casi que el doble de lo que es la diabetes mellitus. Pero no es colon irritable. Porque colon irritable no existe. Y lamentablemente esta expresión estigmatiza al paciente y le trae una serie de inconvenientes absolutamente serios. Yo creo que cuando alguien le dice que tiene colon irritable, la cosa está muy grave. Muy grave porque lo que sigue adelante es que le envía una colonoscopia y el paciente sale convencido que está mal del colon. Y continúa la serie de errores e inconvenientes. Y es que le formula, como hace 50 años, un remedio para el colon. Y esto no va. Si se revisa la guía de práctica clínica y las recomendaciones mundiales sobre cuándo hay que hacer una endoscopia, hay múltiples indicaciones. Pero en ninguna de las guías y recomendaciones internacionales existe que la cronoscopia esté indicada para síndrome de intestino irritable. No esté indicada para dolor abdominal. Tampoco para los gases y tampoco para estreñimiento crónico. Si el paciente va a una mejor consulta y el médico le explica correctamente al paciente que su colon está sano, tiene un síndrome de intestino irritable que específicamente es un trastorno de la interacción del eje intestino-cerebro y que tiene múltiples causas pero que el remedio no es para el colon lo más probable es que el paciente no le va a creer porque tiene una estigmatización y está buscando siempre un remedio para el colon. Entonces la cronoscopia realmente yo creo que es el examen más importante que existe en gastroenterología. Permite ver un cáncer, se utiliza muchísimo y es un procedimiento que ha demostrado que cuando está bien hecho mucha gente no muere de cáncer de colon. Y hay indicadores para saber cuándo está bien hecha una colonoscopia de tal suerte que distinto a solicitar un examen de colonoscopia para patologías que no van a ser identificadas con ese examen hoy día lo que se quiere es buscar cada vez más los mejores indicadores de calidad en la colonoscopia. Y específicamente en este instante voy a destacar probablemente lo que se considera el mejor indicador de calidad de la colonoscopia que es la tasa de detección de adenomas y que hoy día se le exige a un doctor que haga colonoscopia de tamización que encuentre pólipos por lo menos en uno de cada tres pacientes. Y este estudio ha demostrado el impacto que tiene este concepto. En estos colonoscopistas que tienen esta tasa de detección de adenomas de 7 a 53%, esto se ha encontrado. Por cada 1% que detecta, que tenga como tasa de detección de adenomas la incidencia de cáncer colorectal baja un 3% y la mortalidad baja un 5%. Y cuando se analiza en estos percentiles cuando el quintil, perdón, el quintil, primer quintil con esta tasa de detección de pólipos de adenomas comparada con el quintil 5%, se ve como la probabilidad de evitar un cáncer de intervalo se reduce notablemente de tal suerte que cuando el individuo es consciente de que su tasa de detección de adenomas no tiene el estándar y empieza a mejorar esta capacidad, esto beneficia notablemente a la sociedad y a este individuo. Aquí se ve como en los años de práctica, en la medida en que sube, en que el individuo se somete a la auditoría interna de sus pares, cada vez más va a detectar pólipos en los individuos. Pero si ese individuo tiene una tasa de detección de adenomas menor del 10%, lo más probable es que no va a lograr mejorarla. Y este colega debe ser sometido a un training adicional. Y siempre que se hace este procedimiento, que tiene como propósito fundamental en tamización, buscar pólipos, es importantísimo que la efemera esté presente. Se ha encontrado que esta persona puede encontrar pólipos, de pronto no a la anterior, pero sí está, y se ha encontrado que se aumenta notablemente la tasa de detección de pólipos cuando la efemera entrenada mira la pantalla. Y todo el mundo en la sala de endoscopia debe mirar el monitor. En la medida en que ese equipo mira el monitor, se aumenta notablemente la tasa de detección de adenomas, un principio fundamental en la colonoscopia de tamización. Otro tema que me parece importante, y el cual es especialmente grave en América Latina, es esto. Y es que el médico debe esforzarse por utilizar los recursos de salud de la mejor manera posible para el beneficio del paciente y de la comunidad. América Latina está plagada. Está plagada de gente como este personaje que está en la diapositiva. Aquí ya no robamos millones, robamos billones, billones. Y la corrupción y el desfalco es tan grande en América Latina que los recursos para la salud se van. Y el profesional solo tiene esta cantidad de dinero para atender al paciente. Un ejemplo cotidiano que quiero destacar aquí es este. Cuando un paciente tiene dolor en el epigastrio de un mes de evolución, con o sin llenura precoz, náuseas, vómito o pirosis, ese paciente no tiene gastritis, porque la gastritis clínicamente no existe. Él tiene dispepsia. Y esa gastritis que no existe es un gran problema, porque el paciente hacia el futuro va a tener inconvenientes. Y hoy día cuando un doctor ve a un paciente con dispepsia no investigada, dos preguntas fundamentales deben surgirle en su cerebro. La primera, si el paciente tiene una enfermedad seria. Y la segunda, si es costo efectivo la forma en que lo va a evaluar. Y la forma en que lo va a evaluar tiene que ver fundamentalmente con la endoscopia digestiva alta. Y esta depende de la epidemiología que tenga el cáncer gástrico en ese país o en esa región. En Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, se hace endoscopia alta en pacientes de 60 años o más. Pero cuando tiene síntomas de alarma puede ser a menor edad. En México a los 55 años, en Asia 35 y en Colombia, se ha recomendado que un paciente con dispepsia no investigada, que tenga 35 años o más, hay que hacerle endoscopia. Y cuando se hace endoscopia y se viene el informe de patología y dice esto que está aquí, que es absolutamente frecuente, que gastritis crónica con metaplasia intestinal, este paciente es sometido a una endoscopia cada año o cada dos años, o incluso antes, porque el médico tiene temor a que la metaplasia de cáncer. ¿Cuál debe ser lo correcto? ¿Cuál es el deber ser? Hoy día las principales instituciones mundiales que saben de gastritis y saben de patología gástrica superior han recomendado esto. Que la endoscopia digestiva alta, además de ver si hay patologías claramente evidentes, es necesario estratificar el riesgo de cáncer gástrico. En una palabra, el doctor que hace una endoscopia digestiva, este debe ser su paradigma hoy día. Identificar el estómago premaligno. Y lo puede hacer de varias formas. Uno, con múltiples biopsias y buscando con él la atrofia gástrica o la metaplasia intestinal y graduarla. O dos, utilizando técnica endoscópica avanzada. O tres, buscando un gastropanel. Quiero destacar fuertemente aquí, en este momento, que no compiten las biopsias con la tecnología avanzada. El doctor Enmura ha mostrado una conferencia magistral maravillosa y se ha visto cómo, evaluando con esos equipos modernos, se puede ver si hay atrofia, metaplasia, pero dependiendo de la disponibilidad local y la experiencia, eso se debe hacer. Pero los que no disponen de esa tecnología tan avanzada, esta es la recomendación de hoy día vigente. Que se tomen cinco biopsias del estómago, se miden en frascos separados, y de esa manera el paciente podrá decirsele si tiene o no una patología que amerita endoscopia realmente de control. No basta la palabra atrofia, no basta la palabra metaplasia. Y algo importante, esta comunicación de patólogos y gastroenterólogos es tan importante por esto. Frecuentemente yo veo, he traído este ejemplo, porque yo veo todos los días que hay patólogos que dicen que hay una metaplasia sin atrofia. La metaplasia es una forma de atrofia. Entonces, en esa comunicación, al colega patólogo habrá que decirle que no se afane, hay hoy día una forma de evaluar la atrofia y la metaplasia, y deben tomarse múltiples biopsias, votar H. pylori, y esto quiero destacarlo aquí de manera pausada. Si hay H. pylori presente, hay que erradicarlo, a menos que el doctor pueda demostrar que dejándolo ahí, le va mejor al paciente. Si es un Olga 0 a 2 o un Holguin 0 a 2, se puede observar. Si es 3 o 4, hay que vigilarlo. Y hoy día hay un acuerdo en muchos países. En el consenso de Kioto no se sabe cada cuánto, o sea, hay que seguirlo. En Italia cada 3 años, en Chile cada 1 año, en Colombia recientemente, se ha recomendado que sea cada 2 años. Un estudio hecho en mi universidad, de casos y controles, encontró que 88% de la gente en la endoscopia con el sistema Sidney, se encontró que tiene un Olga 0 a 2, y solamente 12% un Olga 3 o 4. Esto significa que si se utilizara este esquema de estratificar el riesgo de cánceres en el futuro, esto sucede en un país. Se evitaría en Colombia más del 80% de endoscopias que se realizan permanentemente y serían innecesarias. Habría menos gastos. La endoscopia que realmente ameritaría ser vigilada sería una endoscopia en la cual se haría de mejor calidad. Durían por lo menos 7 minutos, sería cromoendoscopia, y eso significaría 15% de endoscopias. Y eso obviamente redunda en mejor medicina y mejor beneficio para el paciente y el país. Adicionalmente a eso, es importantísimo que el doctor sepa cómo tomar, cuándo tomar la biopsia del tracto gastrointestinal. Y no solamente decir, como en esta figura aquí, se le envía al patólogo biopsia del esófago. Hoy día se debe suministrar una información superior para que el patólogo tenga una mayor capacidad para dirimir cuál es el problema. El esófago de Barret no lo va a tocar, pero sí hay que decir que esta forma de evaluarlo, que es la mejor forma de evaluar el esófago de Barret, debe ser inscrita en el informe de endoscopia. Y la solicitud de patología debe incluir por parte del gastroenterólogo el informe del examen que se acaba de hacer. Y los especímenes de patología deben ir intactos y no fragmentados. Esto que he comentado aquí ahorita, lo he hecho para decir que a nivel mundial hay una gran preocupación por el sobreuso, por la sobreutilización, por el abuso de la endoscopia digestiva. Y esta publicación reciente ha dicho eso. Menos es más. Hay múltiples razones por las cuales un doctor utiliza endoscopias innecesarias. Pero yo voy a decir aquí ahorita algo que atemoriza al médico, porque el paciente lo atemoriza también a él, porque tiene una gran fobia, por ejemplo, la cancerofobia. Y la sociedad y los clínicos dan mayor valor al concepto de hacer cosas que esperar. He tomado aquí brevemente algo que me parece importantísimo. He señalado aquí, por ejemplo, que las estrategias de hacer endoscopia muchas veces quieren reemplazar el temor del mismo doctor por una patología que puede tener aumento de cáncer como el esófago de Barrett, por ejemplo. A nadie se le ocurre que un paciente con Barrett y sin displasia requiere endoscopia cada seis meses o cada año. Para muchos médicos creen que la nueva tecnología es superior a la ya existente, incluso aunque no existan datos científicos que demuestren que la nueva tecnología es superior a lo ya existente. Mucha gente piensa que lo más nuevo es mejor. Y quiero decir entonces que estoy seguro que muchos de nosotros, absolutamente seguro, hemos cometido el error de mandar exámenes frecuentes innecesarios. Quiero invitarlos a que si eso ha sido así por parte de ustedes ya yo he hecho mi reflexión profundamente y ya yo he pedido perdón. Si alguien hace eso, esta es mi recomendación final y lo que quiero destacar, mi conferencia. Este es el mensaje más fuerte que quiero que recuerde de mi conferencia hoy día. Señor, no pediré más procedimientos endoscópicos innecesarios y tendré en cuenta la guía de práctica clínica. Lo prometo y lo prometo con mucha devoción. Gracias, muy amables. Doctor Otero, muchas gracias por su excelente...